Conductor que viajaba en completo estado de ebriedad y exceso de velocidad perdió el control de su vehículo estrellándose con objetos que adornan la rotonda Yampol Jenny. Por la velocidad en la que conducía, finalmente el vehículo terminó dentro de un desagüe. Venían rapidísimo, rapidísimo venían, ni siquiera pudo controlar el vehículo. Imagínate cómo pasó la grama de viajes en el aire, ahí me pegó la rueda, pegó los adornos y pasó todavía hasta quedar allá en otra esquina. Según testigos, además del conductor, viajaban tres personas más, entre ellas una mujer embarazada, resultando todo sin ningún rasguño. Porque se va a tomar, que no conduzca, y se conduce que no toma. Y darle responsabilidad a la gente porque una mujer embarazada dentro de un vehículo con un ebrio es cosa seria. La Dirección de Tránsito Nacional, en su informe semanal de accidentes de tránsito, determinó que una de las causas principales en los accidentes es el estado de embriaguez y brindó recomendaciones. Si toma, no conduzca, no maneje a exceso de velocidad y a los conductores de motocicleta, siempre usar el casco de protección. Con imágenes de Héctor Bonilla para Crónica TN8, Xochitl Espinosa. ¡Gracias! ¡Gracias!